Buenos días, lunes 5 de septiembre de 2022. Algo de oxígeno para Camacho y los suyos. Con un notorio quiebre institucional, el aislamiento del gobernador cruceño, un profundo debilitamiento del movimiento cívico y ante la evidente inviabilidad de un nuevo paro en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y sus seguidores políticos y cívicos decidieron oxigenarse, posponiendo para el 30 de septiembre sus medidas de presión, esta vez en forma de cabildo. En la reunión sostenida el pasado viernes, en un semivacío coliseo local, no hubo tiempo para leer y analizar la información que les hiciera llegar el Instituto Nacional de Estadísticas, sino simplemente la premura para rechazar dichos datos, insistiendo con su pedido de que el Censo de Población y Vivienda se haga de manera impostergable el primer semestre de 2023, razón de ser del cabildo, convocado para el último día del mes aniversario de Santa Cruz. Precalentamiento cabildeísta. En el encuentro del pasado viernes encabezado por el gobernador Camacho, tomaron la palabra 23 oradores. Una suerte de competencia para ver quién lanzaba las frases más agudas y rimbombantes, el cívico Rómulo Calvo, un especialista en estas lides, sacó gran distancia del resto de los oradores, asegurando que parece que no recuerdan que después de un cabildo del 4 de octubre hubo muchos cabildos en el país. Parece que la memoria de este gobierno es corta, porque aquí está este pueblo para hacerle recuerdo de que tenemos los pantalones bien puestos y que vamos a forjar un nuevo futuro para los bolivianos. El gobernador Camacho dijo a su turno que el cabildo es la máxima expresión de un pueblo que dicta un mandato y que Santa Cruz merece hacer historia de nuevo, asegurando que cuando el pueblo está unido con sus instituciones, en las alturas de la democracia, tienen miedo. Otro furibundo discurso fue el del diputado de Creemos, Erwin Bazán, que calificó al gobierno de soberbio, cobarde y mentiroso, asegurando que cuando Santa Cruz ruge, los cobardes se esconden, el más se esconde. No menos efusiva fue la asambleísta de Creemos, Paola Aguirre, quien dijo que su departamento es irreconciliable con este gobierno, definiendo a Santa Cruz como el padre adoptivo de los hijos de los otros ocho departamentos. Por lo escuchado el viernes, dejaron poco por agregar en su cabildo del 30 de septiembre. Mientras tanto, en el resto del país, el censo sigue avanzando. Este fin de semana, el viceministro de Planificación y Coordinación, David Huachaya, reveló que el único departamento en el que no se estaría registrando avances en el proceso censal es Santa Cruz, debido a que en esa región el censo se ha politizado. Según Huachaya, en el resto del país el trabajo se realiza de manera coordinada, habiendo existido consensos en las reuniones de socialización respecto a que el censo es un hecho técnico, ratificándose el apoyo que brindarán municipios, universidades y gobernaciones. El viceministro Huachaya cuestionó que la Universidad Gabriel René Moreno haya presentado en la reunión técnica una propuesta incompleta y sin sustento técnico, pidiendo un plazo para contemplarla y remitirla al INE, lo que consta en actas, pero que no se concretó. Huachaya aclaró que en ninguna de las reuniones observó el cronograma electoral, por lo que el INE sigue trabajando en esa línea. Un acuerdo por Bolivia. Durante el acto de conmemoración de los 60 años de Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, su presidente Luis Barberí Paz pidió que, en aras de salir de la espiral de tensiones, conflictos y desencuentros que son nuestro pan de cada día, es necesario impulsar y ser parte de un acuerdo por Bolivia. Refirió Paz Barberí que los empresarios producieron un acuerdo libre, honesto, abierto y participativo, como la única alternativa para sostener los grandes avances sociales alcanzados los últimos años, para distender el escenario de polarización, desconfianza y enfrentamiento que crece día a día, pero sobre todo para asentar las bases de un futuro de justicia, desarrollo, legalidad y prosperidad para todos los bolivianos. Camino de la cárcel. Luego de conocerse la denuncia sobre un escandaloso hecho de corrupción vinculado al pago de coimas que se habría configurado en la administradora boliviana de carreteras ADC, este fin de semana, el juez de instrucción anticorrupción Emilio Colque dispuso la detención preventiva por seis meses en el penal sucrense de San Roque del empresario chino Jin Yei Wang y del gerente técnico del ABC, Cristian Mendieta. La justicia investiga un daño económico contra el Estado por un monto de 18 millones de bolivianos registrados por el pago de coimas por parte de una empresa china a funcionarios del ABC para adjudicarse la construcción de la doble vía Sucre y Amparáez. En este hecho de corrupción, uno de los acusados es el presidente de la administradora Henry Nina, quien señaló ser inocente y anunció que hoy lunes a las 10 de la mañana brindará una conferencia de prensa en la que presentará sus descargos. Cocaleros en marcha. El sector de Adepcoca liderizado por Freddy Machicado y que exige el cierre inmediato del mercado de coca de Villa El Carmen, gestionado por el sector que, en cabeza, Arnold Alanes, emprendió este domingo desde diferentes puntos de Yungas, una marcha que llegará a La Paz este próximo miércoles. Desde Chulumani, Coripata y Yolosita partieron productores de hoja de coca de Sud y Noryungas, quienes anunciaban para este domingo su arribo a la localidad de Puente Villa. Se estima que la columna humana que llegue a la zona de Villa Fátima pasado mañana esté compuesta por alrededor de 30.000 cocaleros, quienes, a decir de sus dirigentes, Freddy Machicado, no pretenden desestabilizar al gobierno de Luis Arce, sino exigir que el gobierno recapacite y no conflictúe a su sector, indicando que hay dos autoridades o que existe un problema dirigencial en Adepcoca. No sube el impuesto a la rubia. Ante versiones de prensa que indicaban que el gobierno estaría preparando la aplicación de un nuevo impuesto a las bebidas alcohólicas, afectando con ello, en especial a la industria cervecera nacional. Este domingo, el viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, descartó de plano esa posibilidad. Según Morales, no existe ningún proyecto para aumentar impuestos a las bebidas alcohólicas y la alarma generada al respecto en trabajadores de la cervecería boliviana nacional no tiene razón de ser, tratándose de algunos medios que tergiversaron o dieron mala información. La autoridad aseguró que cualquier modificación que se haga será en la lógica de proteger la industria nacional y sustituir las importaciones. Si los petardos lo permiten, mañana a las 15.30 en la sala de sentencia número 4 de la Corte de Justicia de Cochabamba, se reinstalará el juicio oral en contra de Manfred Reyes Villa por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en la construcción de la represa Quecoma, cuyas deficiencias estructurales y filtraciones acarrean graves perjuicios a un centenar de familias agricultoras. Este proceso lleva 10 años y fue paralizado cuando Reyes Villa se fue a vivir al exterior. La semana pasada la audiencia no pudo ser instalada porque seguidores del ex-prefecto y actual alcalde Reyes Villa detonaron una gran cantidad de petardos en la sede judicial. Se fue una parte de la historia. Este sábado en Sucre falleció a los 108 años de edad José Pradel Loaiza, a quien se considera el penúltimo benemérito boliviano con vida que fue a la guerra del Chaco. José Pradel era potosino, habiendo permanecido en su ciudad hasta los 20 años, momento en que él partió a la guerra que ya se acercaba a su final. Luego regresó a Chuquisaca y allí desarrolló múltiples actividades. Fue profesional farmacéutico, habiendo instalado la céntrica farmacia Mayo, pero además fue aficionado a la música, a la pintura y al deporte, disponiendo un gimnasio donde él entrenaba a boxeadores y nadadores, entre otros deportistas. Se casó con Mary Peñaranda y tuvo cinco hijos, tres varones y dos mujeres. Y si bien Pradel es señalado como el penúltimo benemérito sobreviviente del Chaco, la Confederación Nacional de Hijos de Excombatientes informó en febrero del año pasado que tras la muerte de Benigno Garrado Peñaranda, residente en Millamontes, aún quedaban en Bolivia cuatro excombatientes vivos, uno de ellos, José Pradel. En el mundo, Argentina ante otra amenaza. Hasta el momento cinco personas murieron y otras 11 están siendo tratadas por neumonía bilateral en la provincia norteña de Tucumán. La ministra de Salud, Carla Bisotti, confirmó ayer que esta enfermedad se produce a causa de la bacteria legionela neumofila que se transmite vía inhalatoria a través del agua o del aire acondicionado. Sus síntomas son fiebre alta, insuficiencia respiratoria, tos con flema, escalofríos, náuseas y dolor en el pecho y la espalda, afectando mayormente a pacientes con asma, fumadores, diabéticos y obesos. Todos los casos registrados en Tucumán corresponden a un sanatorio en el que se detectó el brote el pasado 18 de agosto. Y en los deportes, la primera en la segunda. Por primera vez en la historia del fútbol boliviano, dos jugadores nacionales coinciden en un partido de la segunda división del fútbol profesional español. Es que Jaume Cuellar, que juega como titular para el Lugo, y Jairo Quinteros, que acaba de integrarse a la plantilla del Zaragoza, se cruzaron este domingo en la Romareda. Quedándose con el triunfo el visitante Lugo de Jaume Cuellar, Jairo deberá tener paciencia para la revancha, pues recién volverán a verse las caras el 5 de marzo de 2023.